Con la participación de más de 21 programas para la atención de la salud ciudadana, se inauguró este martes la jornada de salud pública que culminará el próximo 23 de agosto. El objetivo principal es concientizar a la ciudadanía sobre la prevención de la salud sanitaria, destacó la Secretaría de Salud del Estado, Aide Ibares Castro. Que todos los seres humanos debemos tener, empezar con las nuevas generaciones como una necesidad de educación para el autocuidado a la salud. En dicha jornada participa la jurisdicción sanitaria 07, los centros de salud, las unidades de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, la Secretaría de Salud de Guerrero y la Dirección de Salud Municipal con diversos programas para la ciudadanía. Para la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, la participación debe ser conjunta entre ciudadanos y sector salud para un resultado óptimo. Ningún programa por sí solo funciona si no hay la participación de los ciudadanos. He aquí, en esta jornada, que es del 12 al 23 de agosto, bajo esa clara alusión de buscar la participación de los ciudadanos para estar en esta parte de la salud preventiva. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.